de esta igualdad. En el primer tiempo a los 13 minutos Sánchez Viño le gana en Sina en un contraataque, arranca con un tiro de esquina a favor de central. Perfecta la conducción pase hacia adentro y Gigliotti se define muy bien. Un tiempo, espacio y un central muy muy descompensado en ese regreso. Gigliotti tenía la opción del pase pero a un goleador pedirle desde ahí que prolongue la jugada es casi imposible. Y en el segundo tiempo, 44 minutos Abreu gana se ubica en la media luna, controla saca el remate, otro rebote que le queda a él las pelotas pegan Zárate cuando el intento del uruguayo iba al otro palo.